El interés deportivo de este fin de semana está claro que está aquí en Motorland Aragón porque aquí en el complejo del motor alcalizano se va a celebrar este fin de semana la tercera prueba del mundial de Superbike tras haber pasado por Australia y Tailandia. 158 pilotos repartidos en varias categorías van a poner su destreza sobre el asfalto de Motorland Aragón. En este caso y como líder provisional del campeonato Superbike está el británico RIA que defiende los colores de Kawasaki aunque aquí la moto que de momento ha triunfado por lo menos en las últimas dos temporadas ha sido esta que tenemos aquí a nuestro lado esta Ducati con Charles Davis es la que se llevaba el triunfo en las dos anteriores ediciones. Todo está preparado ya para que arranque la competición hoy viernes desde las 9 de la mañana y a mañana sábado y domingo también a primera hora de la mañana. El sábado tendremos dos carreras una de Superbike y otra de Proclassic y ya el resto de las mangas de carreras se disputarán el domingo a partir de las 11 de la mañana. El espectáculo está asegurado. ¿Qué otra cita de este fin de semana en el mundo del deporte es el aguetismo? Concretamente con el cross de la comarca del Matarraña que se va a celebrar el domingo por la mañana a partir de las 10 en la localidad de Rafales. Como siempre una actividad deportiva abierta para todas las edades desde los populares hasta los más pequeñines. Como decimos prueba incluida dentro del intercomarcal de carreras escolares. La cita a las 10 en Rafales y ya tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós.